Oh, vengo a casa y nunca me voy Nunca, nunca, nunca me voy Aquí contigo quiero estar Con mi padre Con mi padre Corro a los brazos de mi padre Escucho decir Mi hijo eres tú Cántalo arriba Me acerco al trono de tu brazo Nos acercamos Con mi hijo de ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti No tienes fin Podría decirte de tantas maneras Rey o Señor Amo de mi corazón Pero tú prefieres Que te diga padre Y me recuerdas que No tengo otro lugar Pues Tú La única fuente social Tú Para mí el mato favorable Yo quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incomprensible es lo mucho que me amas Que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo sentirte con emergencia Jamás he de negarte Siempre he de servirte Comprendo que nací para glorificarte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a ti padre bendito? Nadie mejor que tú Sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname Restáurame, enamórame Corro a los brazos De mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor Demostrado en un madero para mí Corro a los brazos Corro a los brazos En mi padre De mi abadre De mi abadre De mi abadre Te escucho decir Mi abadre Mi abadre Mi abadre Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor No tiene fin Mi abadre Mi abadre Mi abadre Mi abadre Mi abadre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, amada audiencia, estamos de vuelta después de haber escuchado a dos alabanzas que, como bien sabemos, el Señor se mueve a través de las alabanzas. Nos alejamos de su presencia, de su casa. Y, como dice la palabra, muchos tienen por costumbre el dejar de congregarse. Y eso nos lleva directamente a muchos fracasos, a muchas inseguridades, ¿no? Porque es como que estamos saliendo de la protección de nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Que es el que nos cuida, nos protege y el que nos guía, ¿no? Por el buen camino. Así que, bueno, la otra alabanza es volver a casa. Es eso, ¿no? Es el que Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Y lo importante es eso, que a pesar de que nos apartemos de que estemos un tiempo alejados del Señor, o quizás te enojaste por algo en especial con el Señor, siempre podés volver, como el hijo pródigo, ¿no? Volver a los brazos de nuestro Padre y Él siempre está dispuesto a recibirnos y a perdonarnos. Él no hace excepción de personas y Él nunca nos va a rechazar cuando volvemos arrepentidos y reconociendo que necesitamos de Él, porque sin Él, como dice la palabra, sin Él nada podemos hacer. Así que lo importante siempre es eso, ¿no? El darnos cuenta de que estuvimos mal, de cómo nos sentimos, ¿no? Cuando nos alejamos realmente del Señor. No es lindo estar fuera de su protección, de sus bendiciones, ¿no? Así que, bueno, lo importante es que ese tiempo que pasamos lejos, ese tiempo que pasamos de prueba dándole la espalda al Señor, o alejándonos por rebeldía, por enojo, por lo que fuera del Señor, se nota la diferencia de lo que es caminar con Dios y lo que es estar caminando por nuestros propios medios y por nuestras propias fuerzas. Que así no vamos a llegar a ningún lado. No es con nuestras fuerzas donde podemos pelear las batallas, sino que las pelea el Señor. Y solos no podemos. Todo lo que logremos solos va a ser momentáneo, pasajero, y lo que nos da el Señor es para siempre. Esa protección divina que nos da y que nos hace sentir realmente que estamos bajo su protección, ¿no? Como hablábamos recién hace un ratito con el hermano Facundo, ¿no? De cómo uno siente que está protegido por el Señor, porque a lo mejor toca andar por caminos difíciles, por zonas donde hay mucha inseguridad, mucha delincuencia, y bueno, uno siente la protección del Señor, porque no ha pasado, gracias al Señor, por ninguno de esos hechos de inseguridad, ¿no? De robos, a pesar de que sean altas horas de la madrugada, y bueno, como decíamos, no es suerte. Ahí nos damos cuenta que realmente estamos protegidos por el Señor y que se cumple su palabra, ¿no? Como dice en el Salmo 91 que el Señor envía a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. La palabra de Dios se cumple. Es como decimos siempre, la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios no tiene vencimiento. Las promesas de Dios no tienen vencimiento. Son para siempre, como lo dice su palabra, que nos acompaña todos los días hasta el fin. Así también son sus promesas, ¿no? No son promesas que tienen vencimiento. No son promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento y que hoy ya no rigen, no existen. Sí siguen existiendo. Y Dios es un Dios de palabras, es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus promesas. Así que, ¿qué más que confiar en Él? Y si nos apartamos en algún momento, como te dije anteriormente, por algún problema, por algún enojo, por algo que pedimos y no recibimos, por nuestras propias rebeldías, siempre lo bueno es volver a los pies del Señor, porque es ahí donde vas a lograr todo lo que necesitas, lo que anhelas, porque es Él. Es Él el que realmente sabe lo que realmente es bueno para nosotros, lo que realmente necesitamos. Pero, como decimos siempre, ¿no?, al Señor hay que declararle por nuestra boca, debemos declarar cuál es esa necesidad o cuál es la aflicción que estamos pasando, a pesar de que Él ya lo sabe de antemano. Pero el expresarlo por nuestra boca es expresarle al Señor que estamos confiando en Él, que tenemos fe en Él, y que sabemos que, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Sabemos que le clamamos sabiendo que Él nos va a responder. Así que, bueno, buscar. Buscar siempre del Señor, no importa en lo que te hayas apartado. Si te hayas enojado con el Señor, lo bueno es que siempre lo reconozcas y vuelvas a reconciliarte con el Señor, que Él nunca va a rechazar, ¿no? Nunca va a rechazar a una persona que venga arrepentida a sus pies y reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Así que, bueno, siempre volver a los pies del Señor, que el Señor no hace excepción de personas y no rechaza, como dice, un corazón conscripto y humillado, ¿no? Es humillarse al Señor, es reconocer que somos débiles, que tenemos errores, que tenemos defectos, los tenemos todos y Dios lo sabe. Sabe que nuestra carne es débil, y que fallamos, y sabe cuándo vamos a fallar. Antes de que lo hagamos, Él ya lo sabe. Pero Él siempre sigue confiando en nosotros y si nos dejamos y nos ponemos en sus manos, Él nos va a moldear para quitar de nosotros todo lo que a Él no le agrada, ¿no? Para que Él nos moldee a su complacencia y seamos herederos, ¿no? De sus promesas, de sus bendiciones, de su protección, como tenía ese privilegio antiguamente su pueblo escogido Israel, ¿no? Gracias, gracias, como decimos siempre, al Señor Jesús, a su sacrificio en la cruz, nos incorporó bajo la gracia del Señor, nos incorporó a ese pueblo escogido de Israel, teniendo las mismas promesas, las mismas bendiciones, la misma protección del Señor. Y, bueno, no hay que tener en vano el sacrificio del Señor Jesús, sino disfrutar de todo lo que el Señor nos quiere dar. Bueno, hermana, no sé si quiere agregar algo. Sí, quería agregar, porque sabemos que cada palabra que nosotros decimos tiene que estar inspirada con la palabra de Dios para que tenga credibilidad. Entonces, quiero compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 47, la importancia, ¿no es cierto?, de que Dios tiene hacia sus hijos, ¿no? Amén. Así como decía la hermana Silvia, Dios nos conoce, Él sabe cuando nosotros estamos por hacer algo, pero esto lo vamos a contrarrestar con la palabra de Dios. O sea, vamos a ir, mejor dicho, a la palabra de Dios para que usted pueda entender que verdaderamente está respaldado. Cada palabra que sale de la boca de la sierva de Dios es respaldada por la Biblia, ¿no es cierto?, y cuando viene respaldada por la Biblia, eso tiene mayor relevancia delante de nuestro Dios. Amén. San Juan, capítulo 1, en el versículo 47, dice, Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces nosotros podemos ver que para Dios no hay nada que esté oculto, ¿no es cierto? Antes, Jesús le dijo a Natanael, antes que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Y esto lo podemos trasladar al día de hoy. Antes que tú estuvieras escuchando las ondas radiales, yo te he visto, te dice el Señor Jesús. Antes que tú te actives el Facebook, antes que tú te conectes a través de la aplicación, a través de las redes sociales, yo he visto tu sufrimiento, yo he visto tu dolor, yo he visto lo que tú estás pasando. Por eso en esta tarde, amada audiencia, nosotros tenemos que entender que delante de Dios no hay nada que esté oculto. Delante de Él están tu tristeza, tus enojos, tus angustias, tus alegrías, están tus ansiedades. Pero simplemente, así como hizo Natanael, que simplemente lo invitaron a conocer a este Jesús, porque la Biblia dice que antes que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Entonces quiere decir que Natanael primeramente recibió una invitación de parte de Felipe para venir a conocer a Jesús, ¿no es cierto? Incluso si usted se pone a leer todo el versículo, todo el pasaje, usted va a ver que en un momento Natanael dudó, porque dijo, algo ha de salir bueno de ahí de Jerusalén, era como que tenía cierta duda, pero cuando vino a la presencia de Dios, cuando se presentó delante de Jesús y Dios mismo Jesús, porque sabemos que Jesús es 100% hombre, era en aquel momento y 100% Dios, conoció la intención de su corazón, conoció y Natanael pudo experimentar, ¿no es cierto? Estas palabras que le llamaron la atención, porque cómo pudo, cómo pudo él saber dónde yo estaba, cómo pudo Jesús saber que yo estaba debajo de una higuera, cómo pudo saber todo eso si él nos encontraba ahí. Entonces, de esta misma manera, hoy nosotros representaríamos a Felipe. Nosotros somos ese Felipe que te está invitando, que te está hablando de este Jesús, que verdaderamente él es real, que él verdaderamente existe, que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Jesús, incluso, como decimos siempre en cada programa, acércate por curiosidad, ¿por qué no? ¿no es cierto? Porque la Biblia no especifica, pero dice que Felipe lo llamó a Natanael, Natanael dudó un poco, pero quizás por curiosidad, por saber de qué se trataba lo que Felipe le estaba diciendo, él fue y se acercó a la presencia de Jesús, y cuando se acercó, recibió esta palabra, recibió este impacto que él tuvo, ¿no es cierto?, de saber de que Jesús le estaba diciendo algo que solo él sabía. Exacto. Entonces nosotros podemos entender que esto se llama revelación, ¿no? Es una revelación donde Dios le reveló al propio Jesús, ¿no es cierto?, lo que estaba haciendo Felipe, y hoy es prácticamente así, ¿no es cierto?, usted puede acercarse a la iglesia por curiosidad, quizás como último intento, como decimos siempre, pero es cuestión de acercarse, y el Señor Jesús siempre, a través de su palabra, va a revelar lo que usted está pasando, Dios tiene poder para entregarte esa palabra que tú estás necesitando, para llevarte toda carga, toda ansiedad, toda necesidad, es cuestión de animarse, y así como hizo Felipe, así como hizo Natanael, que acompañó la fe de Felipe, y se acercó a la presencia de Jesús, así también usted tiene que hacer, ¿no es cierto?, tomar ese valor, ese coraje, y decir, bueno, voy a irlo, voy a intentar, voy a ver, hay un dicho que dice, ¿no?, con ver, no se pierde nada, entonces, es cuestión de ir, y acercarse, animarse sobre todas las cosas, no importa el que dirán, no importa, no importa cómo sea tu situación, lo importante es que tú vengas, así como hizo Natanael, te acerques a Jesús, y tú puedas recibir esa bendición, así como Natanael, cambió su pensamiento, en el mismo momento, que se acercó a Jesús, sintió que verdaderamente, Jesús le estaba dando la palabra, la palabra que Él necesitaba, va a ser con tu vida también, ese mismo Jesús no ha cambiado, ese mismo Jesús sigue siendo el mismo, ese mismo Jesús es real, es verdadero, Él resucitó al tercer día, Él, nosotros no estamos acá para presentarte algo que no existe, quiero contarte, amada audiencia, que la, la ciencia incluso, ¿no es cierto?, no tiene pruebas, ¿no?, de que, de, 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 de cómo contrarrestar la palabra de Dios, entonces, hay mucha habladuría, muchos videos que hablan, que dicen que la tierra fue creada de una forma, de una explosión, que se originó por medio de una piedra, de una partícula, así y así, pero nosotros podemos ver verdaderamente, que Dios, es un Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó los árboles, las plantas, los animales, que creó el ser humano, para que nosotros podamos disfrutar de la grandeza de nuestro Señor Jesús, por eso queremos presentarte a este Dios, a este Dios todopoderoso, ¿para qué?, para que tú cambies también tu pensamiento, quizás tú ya no le encuentras más solución a tu vida, ya piensas que no vales nada, piensas que la muerte es la única solución para ti, estás frustrado, quizás estás golpeando puertas, no consigues trabajo, tú miras a tu alrededor y ves que la situación del país, cada vez va de mal en peor, y tú piensas que no tienes solución, pero quiero decirte que, que para Dios no hay nada que sea imposible, cuando Dios abre puertas, no hay quien las pueda cerrar, así que en esta tarde no te quedes tan solo escuchando, no te quedes con esta invitación, haz lo mismo que hizo Natanael, y si tú no me crees, tú mismo vas a abrir la Biblia, o como hoy tenemos, la ventaja de tener las redes sociales, donde usted puede googlear esta palabra, usted lo va a encontrar, si no la entiende, puede buscar el significado en google, o si no, hoy tenemos la Biblia en el lenguaje, que se puede entender, ¿no es cierto? Hay una Biblia que es del lenguaje hebreo, no moderno, donde traducen las palabras, que quizás nosotros, claro, no la entendemos, pero nos sirve para entender un poquito más en profundidad, lo que la Biblia nos quiere decir, así que amada audiencia, te invitamos también, a que seas parte, de esta bendición de parte de Dios, que seas parte de la familia de Jesús, que tú no te quedes tan solo con esta invitación, haz lo mismo que hizo Natanael, que hizo caso a la voz de Felipe, y se acercó a la presencia del Señor, y salió más que bendecido, amén, así que vamos a otra alabanza, no lo veo, encima que no veo nada, a su ver, sobre este lugar, sediento estoy de ti, ven y sacia hoy, la sed que hay en mí, lléname de ti, ven que necesito, que refresques mi interior, ven y tócame, y abrázame, envuélveme en ti, y desearlo, tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí, tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre ti, ven, que quiero más de ti, haz de gozar, mi copa está en ti, tu presencia, estremeciendo mi interior, ven y tócame, y abrázame, envuélveme en ti, Señor, tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí, tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí, y abrázame, tu lluvia está sanando, que quiero más, tu lluvia está salado, ¡sou, veal! Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo, tu gloria 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 sobre mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video A él sea el imperio y el poder Al que vive y reina Que venció la muerte Quien pagó nuestros delitos en la cruz Nos lleva de tinieblas a su luz A él es el que rindo mi voz Y doblo mis rodillas ante el gran yo soy Es digno de recibir toda la gloria A él es el que entrego mi canción Él es la razón de mi adoración Mi único motivo Mi melodía Y el anhelo de mi corazón Al que está sentado En el trono redactó A él sea la gloria y el honor A él sea el imperio y el poder Al que vive y reina Quien venció la muerte Quien pagó nuestros delitos en la cruz Nos saca de tinieblas a su luz A él es el que rindo mi voz Y doblo mis rodillas ante el gran yo soy Es digno de recibir toda la gloria A él es el que entrego mi canción Y él es la razón de mi adoración Mi único motivo Mi melodía Y el anhelo de mi corazón Alrededor de tu trono Señor Ángeles, serafinos y querubines Día y noche te dicen Santo Nosotros aquí en la tierra también Nos unimos a ese cántico celestial Y reconocemos que tuyo es el reino La gloria y el poder A él es el que rindo mi voz Y doblo mis rodillas ante el gran yo soy Es digno de recibir Toda la gloria A él es el que entrego mi canción Él es la razón de mi adoración Mi único motivo Mi melodía Mi melodía Y el anhelo de mi corazón Aquí sea la gloria El reino y el poder Amén El reino y el poder 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 Te puedes comunicar por fm-rema Por la aplicación El reino y el poder El reino y el poder Donde sabemos que nos De muchas formas Y es el deseo El reino y el poder Porque como dijimos Y el poder Y el poder Sabes El reino y el poder Y el poder Y el poder Estamos invitándote Amén Y el poder Y el poder Y el poder Y el poder El poder Y el poder Y el poder Y el poder Y el poder Yo veo Yo veo Yo veo Yo veo Pero cuando habla de tinieblas No habla de la tiniebla Que nosotros podemos palpar Que nosotros podemos ver Sino de Está hablando de una tiniebla espiritual De la cual nosotros No la podemos ver ¿No cierto? Simplemente que usted Usted se va a dar cuenta Que está en tinieblas Cuando yo O la hermana Cuando decimos Que quizás usted está En tristeza Está en desánimo Está en En ansiedad En falta De comunicación Con sus familiares O que usted Quiere emprender Un trabajo O quiere emprender Algún Algún emprendimiento Particular Y no le salen Las cosas Como usted quisiera Usted Ve que hay muchas Trabas Muchas peleas En el hogar Si no se enferma uno Se enferma el otro Se cura uno Y cae el otro Bueno Eso es de lo que Jesús Está hablando En su palabra Donde Jesús Quiere Ordenar tu vida Donde Jesús Quiere ordenar Tu Tu camino Tu familia Tu economía Este mismo Jesús Él lo está diciendo En su palabra Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Porque cuando Resplandece la luz De Dios En nuestra vida En nuestro corazón Por más que vengan Los problemas Por más que vengan Las dificultades Nosotros sabemos Que nuestro Jesús Está al lado nuestro Y Él nos ayuda A soportar Todas las cosas ¿No es cierto? Jesús nos ayuda A llevar nuestra carga Que es muy A veces Se vuelve pesada Pero muchas veces Jesús nos está mirando Desde lo alto Y ve que nosotros Nosotros cargamos Con nuestros propios medios Este problema Esta dificultad Y es tan solo Como decía la hermana Hablar con Jesús Sabemos que la oración Es el único medio Que nuestro Jesús Nos ha dejado Para tener una comunión Directa con Él Usted que es un lector De la Biblia Usted me va a saber Entender De que antiguamente Solamente el sumo sacerdote Se podía acercar Al lugar santísimo Solo una vez al año Se presentaba un sacrificio Se presentaba una ofrenda Y solamente Este era para el perdón De los pecados Pero realmente No existía un perdón De pecado Sino que había Como una especie De tapar el pecado Digamos No había un perdón Genuino Sino que Tenía que esperar Un año Llevar una ofrenda Esperar a ver Si Dios aceptaba La ofrenda Pero sin embargo Cuando Jesús vino Murió Toda esa ley Se rompió Y hoy nosotros Tenemos un acceso directo Hoy nosotros Nos acercamos a Dios Hablamos con Dios Y la sangre de Jesús Viene Nos limpia ¿Para qué? Para que nosotros Podamos tener esta luz Para que podamos resplandecer Para que la enfermedad Se vaya de nuestro cuerpo Para que la ansiedad También se vaya ¿No es cierto? Y nos permita vivir tranquilos Vivir en paz Que podamos tener una comunión Con la familia Que nos podamos sentar A almorzar A tomar un mate A compartir Una tarde Una charla Entonces Eso es lo que Jesús quiere Que nosotros podamos entender Que Él Es la luz Para que podamos resplandecer Amén En nuestra vida ¿No es cierto? Porque hay muchas personas Que quizás me están escuchando Y están en depresión Están en tristeza Quieren emprender algo Quizás dejaron estancado Un estudio ¿Cuántas personas? ¿No? Hoy justamente hablábamos de eso Muchas personas Que quieren realizar Una carrera universitaria Y en el transcurso De la carrera Ven que no lo pueden lograr Y en vez de continuar Quizás desisten Se bajan Es más fácil renunciar Es más fácil dejar Pero en esta tarde Este Jesús de Nazaret Quiere darte esa fuerza Para que tú puedas emprender Todo tipo de proyectos Y lo puedas cumplir Tú que tienes el anhelo De terminar la secundaria La primaria La universidad Tienes planes De tener una carrera Bueno En esta tarde Este Señor Jesucristo Quiere darte esa luz Ese entendimiento Esa ayuda Para que tú lo puedas lograr Amén Es simplemente Escuchar Esta invitación Hacerlo oído ¿No? Lo que nos está diciendo La palabra de Dios La palabra de Dios dice Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Entonces sabemos Que es necesario Seguir al Señor Es necesario Seguir sus mandamientos Es necesario Escuchar Cuando Dios nos dice Amén Que hay algo Que no está bien Que no tenemos que hacer Tenemos que prestar atención Exactamente Porque Dios no lo dice Para que nosotros Nos pongamos mal Ni nada Sino que simplemente Lo dice Para que no pasemos Luchas innecesarias Para cuidarnos Así que Es necesario Muchas veces Prestar atención Entregar nuestro camino En las manos del Señor Usted que es un fiel Conocedor de los caminos Del Señor Sabe que todo lo que Encomendemos en las manos Del Señor Nos va a ayudar Para bien Y usted que quizás Es la primera vez Que nos está escuchando Y le interesaría Conocer Acerca de este Jesús Acerca de las promesas Que tiene en su palabra Te invitamos Te invitamos a que vengas A participar con nosotros Este día sábado A partir de las 15 horas La dirección de nuestra iglesia Es en Niesche Al 144 A dos cuadras De avenida Linch A una cuadra De avenida Linch Perdón Y a dos cuadras De avenida Armestia Ahí te vamos A estar esperando Estaremos compartiendo Una palabra de Dios Estaremos alabando En nombre del Señor Y estaremos orando Clamando a este Dios Para que derrame La bendición Amén Sobre tu vida Como dijimos antes Tienes que hacer Lo mismo que hizo Natanael Escuchó la invitación De Felipe Y fue hasta La presencia del Señor Y se llevó Una gran sorpresa Amén Así que La invitación Está hecha Amada audiencia Tome coraje Tome valor Usted que ya Lleva mucho tiempo Golpeando puertas Buscando una solución Bueno Hoy te presentamos A este Jesús De Nazaret Aquel que Que vino a la tierra Dejó su trono De gracia Dejó su lugar Como decíamos Los otros días De privilegio ¿No? Digamos Su lugar de privilegio Y no lo dudó Sabía que El único que podía Salvar los pecados Era el Cordero Sin mancha Y sin pecado Entonces Él dejó su lugar De confort ¿Para qué? Para que hoy Nosotros podamos Conocer su palabra Y podamos ser libre Y no solo libre De las tinieblas De la oscuridad Sino que también Podamos alcanzar La salvación De nuestras almas Que es algo fundamental Nosotros estamos Preocupados Con el día a día Nosotros estamos Más preocupados Quizás por la economía Por Por lo que vamos a hacer En el mañana Pero no estamos Prestando atención Que las señales Están cumpliendo No nos estamos Dando cuenta Que nosotros Tenemos que tomar También un minuto Para enfocarnos En conocer La palabra de Dios Dios está llamando A su pueblo Dios está llamando A este hombre A esta mujer Que está sintonizando La radio Y a propósito de eso No hemos nombrado Las personas Perdón Sí Queremos saludar A nuestra hermana Jessica Y a nuestra hermana Marcela Guzmán Dios las bendiga Que son fieles oyentes Del programa Gracias por acompañarnos Siempre Sí, es verdad Así que ya las tenemos Anotadas Para luego más Unos minutitos Minutitos Antes de finalizar El programa Estaremos haciendo Una oración Amén Así que bueno Vamos Otra Otra alabanza Sí, igual Vamos a repetir Como dijo La hermana Paola Y como hizo Natalel No desaproveches Si alguien te invita A ir a la iglesia Y a conocer Del Señor Porque a veces Muchas veces Como comentó La hermana Paola Te pasan tantas cosas Que generalmente Le echamos la culpa A Dios Pero nos olvidamos Que está también El diablo Que es el que nos quiere Complicar siempre La vida Y el que está Manejando Actualmente No al mundo Y a veces decimos ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero Por eso mismo No rechaces Una invitación Porque Dios te dirá Yo te mandé A una sierva Te mandé Una amiga Te mandé Para que te inviten Para que vengas Para que recibas Tu bendición Pero no quisiste Pero vos Diste la espalda Entonces también No hay que desaprovechar Las invitaciones Cuando te están Hablando de Dios Porque exactamente La fe viene Por el oír Dice la palabra Así que si te están Te están invitando Quizás Dios está Usando justamente Esa persona Para Para que Vos puedas Venir a conocerlo Y para que puedas Recibir esa bendición Que Dios Tiene preparada Para cada uno De nosotros Es dar el paso De fe El paso Como dijo el hermano Aunque sea de curiosidad Y nosotros La tarea nuestra Es a darte a conocer Porque no podés Seguir o creer En alguien Del que no conoces Y del que no te han hablado Entonces nosotros Lo que queremos Es dar a conocer El Dios poderoso Que tenemos Cómo trabajan La vida De cada uno De nosotros Cómo puede transformar Tu vida Cómo te puede Ser libre De vicios Cómo puede sanar Enfermedades Cómo le gusta a él Que nos manejemos Que hagamos su voluntad Y que vivamos su palabra Tenemos un manual De instrucciones Que es la Que es la Biblia Donde El Señor Este No deja nada Para que Ninguna duda Ni nada Que Como para decir Que no lo podemos conocer Sino que Nos expresa Absolutamente todo Y Y no solo Todo lo bonito Sino las luchas Que han pasado También Los siervos Del Señor Que también han pasado Sus luchas Sus injusticias Y que todos Todos podemos Como te dijo Hace un ratito La hermana Paola Muchos que Han dejado El colegio O la facultad O se han dado Por vencido Con el yo Con el yo no puedo Bueno Cambiemos Por el si puedo No hay nada Imposible Para Dios Y si ponemos En la mano De Dios Vamos a ver La mano De Dios En todo Vas a ver Como Como el Señor Sin que te des cuenta De repente De repente Tenés fuerzas De repente Tenés ánimo De repente Tenés ganas Tenés en anhelo De terminar Esa carrera Que dejaste No hay nada Imposible Por eso No nos cansamos De decirte Que pruebes Del Señor Que lo conozcas Y no te va a dejar De sorprender Seguramente Que no te va a dejar De sorprender Eso lo sabemos Bueno Ahora sí Hermana Vamos a una alabanza Sus promesas Cumplirá Él es bien Y lo hará Se está peleando Toda la niña A veces Sientes Desmayar Y que el dolor Jamás Se irá Caminas En la tempestad Y ya no puedes Continuar Sientes Que todo Sale mal Y crees que no Lo lograrás Solo confía En Dios La solución Él la dará Espera el tiempo De Dios Sus promesas Cumplirá Él es fiel Y lo hará Se está peleando Tu batalla Espera el tiempo De Dios Solo Él tiene poder Para tu situación Cambiar Ya no mires más Atrás Y espera el tiempo De Dios De Dios A veces Quieres no ver más Hasta tus sueños Olvida Sientes Sientes que nunca Llegará Lo que anhelas Alcanzar Pero tienes que despertar Pero tienes que despertar Ya tu pasado Quedó atrás Solo confía Solo confía Nunca dejes De luchar Espera el tiempo De Dios Sus promesas Cumplirá Él es fiel Y lo hará Se está peleando Tu batalla Espera el tiempo De Dios Solo Él Tiene el poder Para tu situación Cambiar Ya no mires Más Atrás Espera el tiempo De Dios De rodillas Tienes que Pelear Ten valor No dejes De creer Tu confianza En Él Tiene que estar Si lo prometió Él lo va a ser Ya no dudes Más Lo lograrás Él contigo Está Solo Espera Solo Espera Espera el tiempo De Dios Sus promesas Cumplirá Él es fiel Y lo hará Se está peleando Tu batalla Espera el tiempo De Dios Solo Él Tiene el poder Para tu situación Cambiar Ya no mires Más Atrás Más Atrás Espera el tiempo De Dios Solo Solo espera Espera el tiempo De Dios De Dios Es tu tiempo Dios Es tu tiempo Cristo 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 Jesús Eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Si te tengo a ti Cristo Jesús Eres mi plenitud Eres mi plenitud Mi plenitud Mi plenitud Mi plenitud Cristo Jesús Si te tengo a ti Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Fuera de ti Gracias por ver el video. Corazones apasionados, corazones enamorados. Corazones apasionados, corazones enamorados. Amado, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, mi Señor, tu eres todo. Amado, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, mi Señor, tu eres todo. Amado, mi amor, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, mi Señor, tu eres todo. Amado, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, mi Señor, tu eres todo. Amado, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, mi Señor, tu eres todo. Amado, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, mi Señor, tu eres todo. Amado, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, mi Señor, tu eres todo. Amado, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, mi Señor, tu eres todo. Amado, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, mi Señor, tu eres todo. Amado, mi tesoro, cuida de ti, cada deseo, cuida de ti, cada deseo, cuida de ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. ¡Aleluya. Aleluya. 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 Aleluya.